¿Vos hiciste esto para mí? Sí. Gracias. ¿Ya está? ¿Cumpliste tu sueño? Listo, ahora te vas. Dale. Y cerrá la puerta. No puedo creer que esté haciendo esto. ¿Qué haces? Te acompaño. Hay que abrar el agua, ¿viste? Pero disfrutamos el pane. Mira, me vas a rogar que me bañe con vos. Azul, Azul, ¿estás bien? Escuché que gritabas. Salí. De acá. Nadie que los necesite, ni a quién necesitar. Nadie que los acaricie, tampoco nadie que los dañe. Y vos también te vas. En la isla están a salvo. Y solos. ¡Gracias! ¡Gracias!